Datos que no sabía sobre el leopardo de amor y su posible extinción. El leopardo de amor, también conocido como el leopardo del extremo oriental, es una de las subespecies del leopardo más raras del mundo. Lamentablemente se estima que quedan menos de 100 individuos de su especie en la naturaleza. Debido a la crítica situación de esta subespecie, se han implementado diversos programas de conservación en zoológicos y centros de reproducción en un esfuerzo grandísimo para poder salvar la especie. Estos programas incluyen la cría en cautiverio y reintroducción de individuos a la naturaleza. Es una de las subespecies del leopardo más grandes. Los machos pueden pesar entre 75 y 205 kilogramos, mientras que las hembras son más pequeñas, con un peso alrededor entre los 25 y 42 kilogramos.